y esto sale al mercado y ya está en el mercado ahora se puede reservar como si si se puede reservar de hecho y así ha sido por lo cual casi la mitad de las motos que van a llegar en los próximos meses están ya reservadas pasemos a otra área está bien una línea bien clásica exactamente podemos ir a la otra esquina donde tenemos una novedad en la gama roaster donde aquí tenemos la nueva speed triple la nueva hermosa por cierto también nueva speed triple se han modificado más de 40 puntos en la moto su chasis suspensiones pero además se le ha incrementado también control de tracción que es una cosa que cualquier cliente que tenía esta moto si nos lo demandaba porque suele ser para clientes con cierto carácter deportivo que les gusta tener prestaciones modos de conducción un modo deportivo modo de lluvia tecnológicamente una pasada en dos versiones speed normal y es mi triple r puedo probarlo por supuesto parece que vamos por ésta este año martín que estás escuchando ya está en el mercado ya se puede reservar si de hecho ya se hemos entregado esta mañana la primera unidad en la concesionaria perfecto impresionante aquí tenemos pues ya motos que seguimos comercializando sin ninguna novedad de triple daytona aún nos queda alguna de las escamas de la nueva generación nuestra cruiser pequeña américa nuestra cruiser un poco mayor thunder 1700 aunque ésta no es una novedad trofi foto de gran turismo tiger sports 1050 las tiger 800 y por último vamos a llegar a la última novedad para este año de triunfo la remodelada explorer 1200 un nuevo modelo donde se han mejorado todas aquellas cosas que los clientes de triunfo y los ingenieros de triunfo han pensado que había que mejorar el modelo anterior entonces ya se le ha puesto pues suspensión semi activa pantalla regulable electrónicamente modos de conducción pues en realidad todo aquello que a cualquier persona que quiere una moto de estas características para hacer grandes viajes pues estar absolutamente encantado y no necesitas ya casi nada tenemos tenemos tres tenemos la truxton que como bebé la speed verdad y estas son tres bien distintas completamente distinta para viajes la truxton para hacer facha exactamente la truxton para hacer facha exactamente así es fácil y la speed pues para aquella que le guste el nervio ok y darle un poquito de cera allá donde se pueda allá donde se pueda tus gustos personales me encantaría cerrar esta nota con un top 3 de motos que vos digas de la línea triumph que recomiendes al cliente de paraguay todos estos modelos van a llegar allá todos estos modelos van a estar ahí ajá así que si puedes recomendar de toda la gama histórica si se quiere te puedes ir a otros años también si te gusta yo normalmente me gusta siempre casi siempre me gusta lo actual vale otros que son un poco más históricos si en este caso no compartimos exactamente yo después de haber visto la truckstone r que te has subido encima si te han puesto los ojos exactamente yo me quedaría con ella en primer lugar sin ningún tipo de duda yo la 2 me quedaría con la explicable una moto deportiva para poder utilizar para mí yo soy muy de moto nacre porque me gusta el manillar levantado porque ya pues para darme mi viajecitos me quedaría con un explorer en esta línea hicimos el 1 1 2 3 entonces es más o menos como hemos recorrido bueno javier muchísimas gracias por haber pasado por el programa y gracias a traen por la oportunidad de estar acá en moto madrid y seguir a rodar por del vice definitivamente un placer gracias viví todas estas experiencias con tus tarjetas del bbva bbva adelante